La recuperación de Reguil lo manda a correr a Bettini Surca la banda derecha Mariano Cambio de frente, toda esta es buena para que aparezca Y men, impecable Estancato, impecable Hoy haciendo las veces el lateral Ollano, para Santiago Más cerrado, aparece ahora como interno Para que se libere por la derecha Estancato Le soltó la franja, centro de Estancato El cabezazo de Pancho Primero llegó Santiago Moyano Quiere tirar un caño y prospera Mirá con qué jerarquía termina Quiere tirar un caño y prospera Jiménez, cerrado, centro No fue pasadito Bettini para acá, Bechear Pero primero el otro cuatro El de Villadalmin, habló de Estancato Persigue Polache ahora, saca cuello Pelotazo largo va El burrito Martínez Pero cierra los caminos Estancato Para la entrada de Jiménez Y va Jiménez Lo salta a marcar, Estancato Quiere meter el centro El rebotón de Estancato Lucha Estancato ahora Evita el córner muy bien Estancato, la termina rechazando Viene el cuatro, Crosta Durrito Va Martínez Pelota larga del capitán Buscando la humanidad de Marco Lambert El centro de Lambert Y el rebote en Estancato Para su fortuna Primero estaba Rizzi, centro Muy pasadito De Nele Completa Estancato Le va a quedar otra vez a Saúl Jugador vital Estancato en el mediocampo De Dalmine Saca Barzotini Ahí la tiene Dalmine Presionando Viene otra vez para Garro Juega Garro Después Romato La empaló, la pinchó, la levantó Ahora Estancato Estancato el 6 El balón que viene por un costado Va a marcar Le rebota la pelota El hombre de Santa Marina Fernando Centro de Bersano A la humanidad de Sosa Rechazaba Valdez La pelota de Estancato Estancato abre hacia la derecha Para la profesión de Lando Otra vez para Vázquez Rebota en Santillán Juega hacia el medio Para Valerio Valerio que toca para Mariano González Otra vez para Valerio Pero recupera la pelota Estancato tocando atrás Casi 70 metros Casi 70 metros Con el burrito Martínez y la pelota Este sabe el burrito La pisa el capitán de Almagro Buscándolo adentro con Cerveto Recuperó rápido Ahora Agustín Estancato Lauriano Tello Ese envío Pero definitivamente Se terminó yendo Muy por encima del travesaño El burrito no puede Bersano Adentro Que sale del fondo Y la deja hacia el medio Levanta en la cabeza Pide Mariano González Queda en el camino Y va al número 13 Encarando y abriendo Por la izquierda Para Bersano Va en busca El lateral para Santa Marina La busca muy bien Allí Mariano González La tiene el número 10 Se le va la pelota Le rebota Viene el balón hacia el medio Para Flores Flores para Estancato El balón hacia el medio Para que vaya a jugar Jara Pasó el 13 Quiere llegar hasta el fondo Levanta el centro Que espera Vázquez Que espera Sosa Viene del centro Van varios Jugar ni siquiera 15 partidos En el club Va saliendo Desde la mitad de la cancha Estancato Va Santiago Negro Negro Le grita Estancato Que pasa por la derecha Lo buscaron justamente Ahí el Agustín Va Agustín Se apoyó Y ya no Por adentro con García Nuevamente Ahora la pelota atrás Para que juegue Emir Facioli La presión alta Del equipo de Villadalmi Que va recuperando la pelota Acortismo Decidivamente Gaviar Yo lo voy a buscar igual Allí si te de vuelta Va la corrida La rega Lo va a encarar Bastián Valdés Y la contra A ver si nace la contra La saque Estancato Díaz Esta es buena Son cuatro contra tres La diferencia se acorta Y todavía quedan nueve fechas Es un montón Es un montón Exactamente aquí jugando Estancato para Dancho Lo recibe Dancho Marca el burrito Martínez Díaz Al medio con Estancato En el vientre del terreno Apertura hacia la derecha Con Facundo Lando Milbao A presionar Ferro Este es Estancato Avanza de piernas zurdas Aquí el cambio De frente Para que aparezca Estancato Lateralizando el ataque Y perfecto a izquierdo Aquí Estancato Jugando para Bersano Justamente los resultados En Santelmo Estancato para pegarle A lo que viene en lo alto No se es el aliento De los muchachos del Vigola Durante todo Una mala fase De golpe de vista Polachi Agustín Estancato Va Estancato El árbitro Que está al ladito De la jugada Y el balón Termina saliendo Por el medio Para Estecanato Que la juega Para Garro Garro que va Por el costado Ahí la tiene Garro Juega para Bersano Pocha atrás Estancato Trata de salir De albine Con preelígida Tello Está la luz Va ganando Duarte Antes Pony Se viene Desde el fondo Estancato Sigue el 10 Lo va esperando Maxi Hablo de Polachi Atrás con Polachi Polachi que entrega Con Estancato Acelera Agustín Se fue Estancato Sigue Estancato Lo presiona Ahora recientemente Ingresado Rueda Estaba allí La salió otra vez Garro Cambio de frente Se viene Rizzi Desde el fondo Regió CC por Antarctica Films Argentina